Totalmente, totalmente es así, pero les voy a contar el deseo de una persona, que no es cualquiera dentro del mundial, ¿no? ¿Quién? El secretario general del comité organizador del mundial Qatar 2022. ¿Cuál es su deseo? Bueno, ¿cómo se llama? Hassan Altawadi, así es su nombre, es este hombre que vemos en imágenes, dialogó con la agencia nacional TELAM y ¿saben qué dijo? ¿Cuál era su mayor deseo? Que Messi levante la copa. Uy, bueno, porque se lo dijo a TELAM, capaz que después lo haga Yacida y dice otro cosa. No, no, mirá lo que dijo, a textuales palabras, que están muy entusiasmados de ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última copa del mundo, sería, dice, algo realmente especial para nosotros como organizadores. Si lo dice el organizador, chicos, para mí ya, que se cumpla. Ya estamos, eh. Yo me pongo en la piel, a mí, ¿sabés quién me parece que está así como envidioso y que va a hacer todo lo posible para arruinarle eso? ¿Cristiano? No, Mbappé. Y Mbappé está muy envidioso. Está como competitivo, no sé por qué lo veo como que le choca que Messi tenga. Y encima el equipo, Francia, es como fuerte, ¿no? Sí, y es el último campeón, ¿acordaste? Ganó el Mundial 2018. Bueno, es que no tengo miedo. Hay una maldición, yo les comento a las menos futboleras, no sé si Pablito lo sabe, hay una maldición, que el que sale campeón queda afuera en primera ronda. Ah, mirá. Francia salió campeón en el 98, afuera en primera ronda en Japón. Sí. En Alemania salió campeón, que nos ganan nosotros, afuera en primera ronda en el último Mundial, y así hay dos o tres ejemplos más. Bien. Con lo cual, con lo cual, podría quedar afuera Francia en primera ronda. Ay, no es que se lo deseemos. Sí, yo se lo deseo, pero bueno. Pero a ver si la cosa sucede, no, la cara de Mbappé, yo me muero. Me encantaría ver la cara de Mbappé. Porque lo veo como competitivo, antes lo veía como simpático, y ahora lo veo como competitivo. No, es mala onda Mbappé, o no. Dice que tiene como mala onda. Bueno. Con el marzo se va mal. La mala onda, viste a dónde te llevas. Así que nosotros estamos felices, porque si el comité organizador dice que quieren que Messi levante la copa en este Mundial, ¿y qué vamos a decir nosotros? Yo creo que ya está. Bueno, aparte lo que destaca es que dijo que viene encendida la Argentina y que la verdad es que hay muchas expectativas con este resultado final. Y además, otro de los sueños que tienen desde el comité organizador es que en algún momento se cruce Qatar con Argentina, que podría pasar o no. Sí, puede pasar. Creo que en cuartos podría pasar. Los dos terminan en sus grupos respectivamente. Claro, sí, pasadas. Primero, ¿quieren la final? ¿Quiere la final Qatar-Argentina o en alguna instancia? En alguna instancia. Ah, sí. ¿Se conformarían con eso? Qatar no le da para la final. Tendría que hacer un Mundial perfecto Qatar. Hay que ver si le da para pasar la fase de grupos a Qatar. Bueno, pero mira, cualquiera que llegue a la final que nos beneficie a nosotros, cualquiera va a estar bien. Por supuesto, sí, sí. Que venga, bienvenida sea Qatar y Argentina a la final. Sí, si fuera la final contra Qatar, buenísimo. Bueno, no hay que subestimar al rival igual nunca, jamás. Nosotros estamos haciendo... Jamás. Se han caído gigante. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir al organizador si nosotros también queremos exactamente lo mismo? Por supuesto, vamos paso a paso, ¿eh? Debut contra Arabia Saudita, que hoy Sofía se ha venido vestida de ese color. Ah, claro. Y vamos a ir viendo qué sale. Gracias. No, no, sáquenlo porque ese no. No, ese no, ese no. Eso es sácalo, sácalo Adri, porque ese la verdad no nos trajo para nada suerte, así que vamos a ser cabuleros. ¿Cómo se llama ese chico Martínez de apellido? No sé, pero seguimos con la música del cantito. El Chapo Martínez. Inventate algún otro cantito, Sofía, que ponemos el tuyo. No, sí, porque me voy a inventar uno para llevar el carrito. En el que trasero del otro día un viral estuvo muy bueno, ¿eh? Sí. El de la escaloneta, que bailaban los amigos arriba de la mesa, que se cae bueno. Que se cae al final. Vamos a buscar una con la productora aquí. Una canción, algo. Gracias, Sofía Fernández, que va sumando porotitos, se le acaba el tiempo, pero bueno. La gente sigue preguntando en las calles. ¿Cuándo hay ocho días? Claro, Sofía Fernández viaja a Catar y todavía está por verse. Está por verse, punto suspensivo, esperemos que pase. Dale que te ponen el dólar Catar, sacalo antes, Sofía. Dale que te ponen el dólar. 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 Gracias.